23 años de una actividad ya más que consolidada y que coloca a Zambra en el centro de Andalucía como referente del mejor flamenco de nuestra tierra. ¿Qué singularidad tiene esta noche flamenca? Yo destacaría dos de ellas. Primero, el recinto, el lugar donde se celebra a orilla del río Anzur. La segunda particularidad es que estamos hablando de Zambra, que es una pedanía del término municipal de Rute, un sitio pequeñito, sin embargo, del cual nace esta iniciativa que trasciende, por supuesto, Zambra, trasciende Rute. Una noche, una edición más en la que la Diputación Provincial ha colaborado con esta noche, que es un referente en el mundo flamenco, donde esperemos, como en otras ediciones, que acudan personas no solamente de la provincia de Córdoba, sino también de fuera de ella. En Zambra hay un carter de artistas de reconocido prestigio del cante y hondo, como vais a poder apreciar. Y, bueno, en esta noche van a confluir, para promocionar y divulgar la cultura flamenca, pues artistas de experiencia ya consagrada junto con valores jóvenes. Gracias. 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 Gracias.